Nosotros dentro de nuestra tradición estamos acostumbrados a agradecerle así primeramente al Todopoderoso que nos manifestó este lugar y este espacio para que nosotros pudiéramos hacer escuchar nuestra voz en este tiempo, ¿no? Así también damos gracias a las personas que resistieron hasta este momento para que pues se puedan escuchar todas las posturas a través de lo que viene conllevando el movimiento afrodescendiente en México o negro o según cualquier nombre que se le haya denominado acorde a la región. Nosotros somos miembros de la comunidad rastafari en México, con sede en el Distrito Federal que ya lleva radicando alrededor de más de 15 años y queremos compartirles un poco sobre la visión que tenemos acerca del por qué nosotros nos consideramos una población negra y afrodescendiente en su caso también. Entonces es un poco de lo que venimos presentando en este día para que igualmente la gente quite el estigma y el prejuicio que tiene sobre la gente que creo que aquí nadie es desconocimiento que al ver una persona con el cabello del tipo en que nosotros lo portamos la gente imagina cualquier cantidad de cosas pero al final no sabe la historia que conlleva detrás de esto nuestra apariencia y nuestra forma de vivir las cosas en esta Ciudad de México. Gracias. 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 Entonces, cedemos la palabra al hermano Congo y Adrián para que nos pueda compartir acerca de la primera pregunta que dice ¿qué nombres se le dan a los pueblos negros en su región? Gracias. Nosotros en la comunidad Rastafari siempre hemos estado hablando desde la vivencia porque nuestra comunidad igual está formada por hermanos, hermanas, familias, niños y al igual que todas las comunidades que se han presentado aquí en la región independiente en la que se hayan manifestado, sabemos que todos han sido o somos víctimas de la opresión en cualquiera de sus diferentes modalidades que se presentan. Nosotros no somos la excepción dentro de esta ciudad de México que dice que es incluyente a todas las formas de expresarse y de manifestarse culturalmente. ¿Qué nombres se le dan a los pueblos negros en su región? Los pueblos negros y comunidades negras a las que pertenecemos son internacionalmente autonombradas y dependientemente a la región en la que nos encontramos con el nombre de Nación Rastafari. Al llamarnos de esta manera nos identificamos con el emperador Ailes Selassi Aya Rastafari, rey de Etiopía, quien para nosotros es la divina manifestación. Esto nos revela nuestra identidad e identificación como afrodescendientes de la milenaria cultura que comenzó en Etiopía. Se extendió por el Caribe y después por el mundo entero. Continuamos. Y bien, así como lo dice el hermano, nosotros somos parte de un movimiento de una nación internacionalmente constituida, que se levanta en cada nación como nación, somos una nación dentro de otra nación. Esa es la meditación que han derivado los antiguos, nuestros ancianos, y que a través de la tradición oral ha sido transmitida a las juventudes rastafari, que también se han extendido alrededor del mundo. Desde rastafari hemos entendido que somos negros, hemos entendido que somos afrodescendientes, pero somos rastafari en primera instancia. Y por ser rastafari hemos sobreentendido el legado histórico, profético, que ha llevado a que juventudes alrededor del mundo se levanten en rastafari. Seguimos. Para la nación rastafari, esta condición ha hecho que estemos dispersos por todos lados y nos hemos ido enterando de nuestra afrodescendencia por distintos lugares. Antes de escuchar que éramos afrodescendientes o afrodescendientes en las universidades, en las escuelas, lo hicimos con los hermanos, con las hermanas, en la congregación. Ese es un principio de nosotros, que la mayoría de nosotros nos enteramos que éramos afrodescendientes cuando fuimos a la universidad de Yarrastafari, cuando fuimos a su mansión, que era una casa que tal vez estaba cayendo a pedazos, pero que sin embargo ahí fuimos y nos educamos y aprendimos de nuestra historia, de nuestra profecía. Nos dimos cuenta que estuvimos dispersos y nos damos cuenta y somos conscientes que carecemos de un territorio, un territorio delimitado donde podamos reproducir nuestras costumbres y tradiciones. Eso también es una realidad y es una problemática para nosotros actualmente, como comunidad, como asociación civil, buscamos un espacio y tenemos que estar de un lugar a otro buscando espacios donde poder organizarnos, donde poder centralizarnos, donde poder echar a andar nuestros proyectos, donde poder impulsar los emprendiciertos de las hermanas, de los hermanos. Entonces, un día podemos rentar en un lugar, pero de repente nos piden el espacio. ¿Por qué? Porque ya dijeron que ahí van, no sé, 10, 20 personas con un aspecto que no es común y entonces el dueño del lugar, pues ya piensa que tal vez no es lo mejor tener el espacio con los rastas. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que históricamente carecemos de un territorio. Ahora bien, actualmente el mayor número de rastafari nos localizamos en la Ciudad de México, en donde la congregación Sede Oriente y la Asociación Civil Jaile Selassie Emperatriz Huicero Menem sostenemos una oficina central, pero también reconocemos pequeños grupos de rastafari en el Estado de México, en Puebla, en Hidalgo, en Monterrey, en Zacatecas, en Quintana Roo, en Jalisco. Y también sabemos que el constante crecimiento de la fe y del movimiento rastafari va a hacer que surjan nuevos grupos de jóvenes en el país. Entonces, pues es una realidad tal vez distinta a la que en todo este coloquio hemos escuchado, pero es una realidad latente la que estamos, la que estamos enfrentando, por lo que a continuación vamos a definir, ¿no? Que es la tercera pregunta, ¿qué nos define culturalmente? Entonces, decimos que como nación rastafari retomamos nuestra identidad africana acorde a las tradiciones oralmente transmitidas por nuestras ancianas y ancianos rastafari en las islas del Caribe. Conocemos, reconocemos, nos identificamos y compartimos una ancestral forma de vida que nuestros antiguos llamaron Libity. La Libity es un precepto de vida integral y holístico que incorpora la esencia de la negritud fundada en las enseñanzas de su majestad imperial Haile Selassie. Para nosotros, la Libity solo puede ser explicada a través de la experiencia personal, que trasciende y enlaza todo aspecto de la vida de una persona que vive en comunidad y meditamos que intentar fragmentarla para la comprensión podría llevar a conclusiones divergentes del objetivo central de la Libity. Más sin embargo, hemos hecho, con esta prevención hemos trazado algunas líneas para que podamos transmitir lo que es la cultura rastafari. Entonces, pues compartimos aquí. Uno de los aspectos integrales dentro de la cultura rastafari es que todas las hombres y las mujeres rastafari reconocen la divinidad del emperador Haile Selassie de Etiopía, que fue coronado el 2 de noviembre de 1930 con los títulos de Rey de Reyes y Señor de Señores se lea un conquistador de la tribu de Judá. Esto para la gente negra en el Caribe y en regiones donde la esclavitud fue llevada, esto se redujo a que en el tiempo atrás hubo un profeta que para nosotros es muy importante, el llamado hombre Marcus Mosai Agarvey, que a lo mejor muchos han escuchado de él. En el 1920 dijo una profecía para toda la gente negra del Caribe que cuando un rey negro sería coronado la gente debería mirar a África porque la redención estaba cerca. Para la gente rastafari el cumplimiento de esta profecía sucede el 2 de noviembre de 1930 cuando Haile Selassie, su majestad imperial, ocupa el trono cristiano más antiguo sobre la tierra, el mismo trono que ocupó David y Salomón en su tiempo. Entonces para nosotros un aspecto importante de nuestra cultura es reconocernos a través de la divinidad del emperador de un hombre que es en carne y sangre. Porque a través de eso es como nosotros sabemos que la divinidad, el comienzo es África, esa es la raíz a la que nosotros volvemos. Para nosotros el hablar del negro, cuando a nosotros nos dicen negro nos sentimos orgullosos, no nos sentimos ni ofendidos, ni sobajados, ni mucho menos. Porque dentro de nuestra cultura nos enseñan que negro, negro es el bien. Eso nos enseña nuestra cultura. Que la supremacía negra es la supremacía del bien, en donde cabe cualquier hombre y cualquier mujer que solo esté buscando eso para su vida, un bienestar. Continuamos. Bueno, otro aspecto cultural también que nosotros creímos relevante compartir es que nosotros entendemos o sobreentendemos a Etiopía como una tierra sagrada. Leemos los textos y el salmista ha profetizado que Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Hemos visto y hemos leído la historia y la profecía y vemos que Etiopía extendió sus manos a Dios y extiende sus manos a todo aquel que quiera regresar a su casa. El mismo emperador Haile Selassie ha donado tierras, donó tierras para toda la gente de Occidente que quiera regresar a Etiopía. El lugar se llama Shashaman, por si alguna persona quisiera conocer acerca de este proceso histórico. Es Shashaman en Etiopía. Ahí hay comunidades rastafari, son pueblos rastafari que viven de una manera, pues sí, aparte de la gente de Etiopía. Entonces, también está ese proceso, Etiopía como tierra sagrada. Y también, bueno, ahorita rescatando un poco esto de Etiopía como tierra sagrada, también porque los estudios arrojan que Etiopía es el lugar donde han encontrado restos más antiguos de seres humanos. Entonces, lo que ha llevado a un entendimiento de que África es el continente padre o la tierra madre. Ya está. Sí, continuamos. Y, pues, aunado un poco a lo que dice el hermano, nosotros nos reconocimos en esta cultura a través de que nosotros llegamos a este movimiento por una iniciativa propia. Nosotros aprendimos a reconocernos como gente afrodescendiente o que venía descendiendo de gente que en su tiempo fue esclavizada cuando experimentamos de una u otra forma las formas de opresión, ¿no? Porque sabemos en este tiempo que no solo el negro es el oprimido, ¿no? Entonces, es bien importante que para nosotros la gente conozca que nosotros tenemos una conceptualización desde la forma en la que nos vestimos, comemos, representamos nuestra música, nuestra tradición oral. Y eso nos hace que en constantes reuniones nos mantengamos con el objetivo de enriquecer comunalmente en cuanto a nuestra forma de vida, nuestras tradiciones, aspectos particulares y litúrgicos de nuestra cultura. También razonar sirve para organizar y llegar a acuerdos de manera comunal. Y, bueno, rápidamente, porque ya me sacaron la roja. Falta un verde. ¿Rastas? Rápidamente, sí, hemos de mencionar rápidamente que nuestra fe es antiopresión, antiexplotación, antirracista. ¿Por qué? Porque desde un inicio ahí nació nuestra gente, ahí fue donde surgió la fe de vida, en los guetos, en las zonas pobres. Fueron los hermanos, los ancianos los que en ese lugar levantaron la moral de su majestad imperial, Jaime Zelasi. Y se propusieron expandirla hacia el mundo entero, ¿no? Entonces, por eso cada hermano, cada hermana que nos influenciamos por Rastafari nos declaramos como antiopresión. Otra cosa también que queríamos compartir es el lenguaje. Que nosotros aquí en México hablamos el español como también nosotros hablamos el inglés, el francés, en otros lugares de la tierra, ¿no? Eso no ha impedido, bueno, eso es por el legado colonialista, pero no ha impedido que la comunidad Rastafari desarrolle un lenguaje muy particular que se centra básicamente en positivizar el lenguaje colonialista, ¿no? Entonces, en el inglés, por ejemplo, se mantiene siempre el enfatizar el yo y yo, el yo, el yo, la conexión entre uno mismo y Dios, ¿no? El entenderse como seres divinos y por lo mismo asumir la dignidad que como seres divinos merecemos. Acá, por ejemplo, también hemos tratado de erradicar el final de las palabras donde dice miento, ¿no? Entonces, por eso no decimos entendimiento porque no estamos mintiendo. Entonces, estamos quebrando, estamos tratando de buscar todos los espacios donde hemos visto que podemos crear nuestra propia forma de vida, podemos reproducir nuestra forma de vida. Un aspecto importantísimo que es con el que nos gustaría concluir sería la visita del emperador Haile Selassie a México en 1954 y que eso para la gente Rastafari, no solamente en México, sino a nivel Hispanoamérica, ha traído una fuerza en nuestra identidad como gente negra, como gente africana, como Etiopía. El emperador Haile Selassie visitó México producto de... En 1935, Italia intentó invadir Etiopía y México fue uno de los tres países que defendió Etiopía en la Sociedad de las Naciones a través del gobierno de Lázaro Cárdenas y representantes como Isidro Favela, Marte R. Gómez, me parece, y hay algunos otros, Narciso Basol también, fueron representantes en la Sociedad de las Naciones, intervinieron constantemente para pedir que se hiciera algo en esa invasión. México también proponía dejar de vender insumos a Italia. Entonces, en 1941, Su Majestad Imperial Haile Selassie regresó a Etiopía triunfalmente después de que las naciones colonialistas tuvieron que pelear entre ellas, y entonces Inglaterra se puso a defender Etiopía. Pero Su Majestad Imperial no olvidó este gesto y en 1954 aprovechó una visita de corte amistoso. Durante cinco días estuvo en México visitando distintos lugares a nivel institucional, pero también a nivel población. Entonces, podemos decir que así como estuvo en Palacio Nacional, también estuvo en el campus de Ciudad Universitaria, en Chapingo, estuvo en la fábrica DM, estuvo en la Plaza de Toros, estuvo en la Basílica de Guadalupe, estuvo en Teotihuacán, y una de sus actividades fue de velar una placa conmemorativa de su visita en lo que se conocía como la Glorieta de Etiopía. Esa glorieta desapareció con el crecimiento urbano en los ochentas y se construyó el metro que conservó el nombre de Etiopía hasta el 2009. En el 2009 hubo un intento de cambio a ese nombre de Etiopía y suplantarlo por Plaza de la Transparencia. Tiempo, bueno. Ese, permítame tantito, en el 2009 la comunidad rastafari en México se organizó y se centralizó. ¿Para qué? Para pedir que ese legado histórico de Etiopía en México se mantuviera, se conservara, que se recordara. La comunidad rastafari, estuvimos en gestiones con el gobierno Ayana y fue parte de ese grupo de gestión donde logramos que el gobierno asumiera que la placa la habían perdido, pero también que ellos asumieran una reparación de ese daño. Y la reparación de ese daño fue una reposición de la placa que recuerda la visita del emperador, pero además a esta placa se le agregó una exposición permanente con seis litografías que habla acerca de la cultura africana, de su majestad imperial, pero también de la comunidad rastafari, que es un hecho histórico que hay que mantener siempre vivo en la población negra de todo el país. Entonces, nosotros queremos también traer esto, que en 1954, por primera vez en México, un rey negro africano visitó México y lo hizo de corte amistoso y declaró a México y al pueblo mexicano como un hermano, como un amigo más del pueblo de Etiopía y de Etiopía misma. Entonces, que las palabras de nuestras bocas, las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables ante ti o ya, rastafari, justicia, libertad, redención, reparación y repatriación para todas las hijas y los hijos de africanos en casa y en el extranjero, hoy y siempre. ¡Aile hay! ¡Selacia! ¡Ya! ¡Rastafari! Muchas gracias. Mi pregunta va un poco dirigida a la introducción que dieron sobre lo que es estos prejuicios a partir de lo que es la apariencia física que existe. Y va así. A partir de la ignorancia de la cultura rastafari que se tiene a nivel general, incluyéndome, ¿existe algún proceso de autoexclusión de lo que es su grupo? ¿Alguna otra pregunta? Sergio. Estaba por ahí encaminada. Era como una duda de que yo tengo como, no sé, 15 años que sí me he acercado a la cultura rastafari y, pues bueno, también me he enfrentado a una realidad como en la montaña de Guerrero con pueblos indígenas y también a la medida de lo posible me he acercado a la situación de la Costa Chica de Guerrero y después un poquito de Oaxaca. Y la pregunta es un poco esto, como si es una forma de aquí en la Ciudad de México lo verían como más sectario o cuáles han sido las posturas frente a problemas que puedan ocurrir o en Veracruz o, como yo lo mencionaba, insisto, con las personas migrantes que están en Tijuana o en la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero. Para poner el ejemplo, ¿qué pasa frente al censo? O todo lo que se ha visto aquí. ¿Ustedes cómo están viendo? Es decir, ¿se unirán a este proceso de, pues yo creo que es de lucha, para ver cómo queda el catálogo o se mantiene la cuestión, pues ya más interna de lo espiritual, de la redención de lo que mencionaron al final o también hay como un interés o cómo está la reacción frente a esta problemática que se presenta en este coloquio? Gracias, Sergio. Guadalupe. Sí, mi pregunta, bueno, disculpen mi ignorancia. ¿Qué quiere decir Rastafari? Y la otra sería, más o menos acorde a lo que el compañero dijo, ¿cuál es su postura ante el censo 2020? Gracias, Guadalupe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos el tiempo a los expositores para que contesten. Bien, conforme a esto del proceso de autoexclusión y lo que comparte el compañero, este, para nosotros la comunidad Rastafari, este proceso no es algo nuevo, más en cambio sí es nuevo estar en estos espacios participando. Nosotros, en la comunidad hay hermanos que tal vez ya llevan un proceso de 15, 20 años, ¿no? Entonces, compartimos el meditar del hermano, ¿no? De decir, no nos autoexcluimos, pero sí nos entendemos como un grupo y entendemos que no podemos ir desarticulados, desorganizados a querer apoyar a alguien más cuando entre nosotros no podemos ayudarnos, ¿no? Muchos investigadores, muchos cantantes de música, reggae, infinidad de personas a título personal se asumen como Rastafari y van y apoyan a los pueblos, ¿no? Pero nosotros vemos que también es necesario un proceso de trabajo de base en las comunidades Rastafari, ¿para qué? Para que en el momento en que los hermanos de la Costa Chica nos soliciten una fuerza, nosotros tengamos la capacidad de hacerlo y no solamente que nos vean como un grupo de jóvenes, ¿no? Que la pasamos bien, que... No, no, tenemos un proyecto de vida comunal a largo alcance. Queremos vivir comunalmente, todos juntos, tener nuestro propio territorio, donde poder reproducir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y a la vez también Rastafari es historia y profecía, ¿no? No solamente, como dice el hermano, estamos cerrados a lo espiritual, ¿no? Rastafari es historia y profecía y sabemos de estos tiempos que podremos nombrar los apocalípticos, ¿no? En donde el opresor está poniendo resistencia violenta simplemente a esto, a estos procesos de autorreconocimiento, que es algo natural. Naturalmente, después de un proceso colonial, pues iba a pasar algo así, ¿no? Que todos los que habíamos sido colonizados volviéramos a recobrar nuestra identidad, nuestra conciencia. Entonces, nosotros no nos autoexcluimos o algo así, sino en cambio sí trabajamos para nosotros también, porque es imposible ir a dar una fuerza a los hermanos en la montaña, en la costa o algo así, cuando no estamos articulados, cuando no estamos organizados como comunidad, que es el principio, ¿no? Que ahora sí que aquel que diga que Rastafari lo lleva a nivel personal, a título personal, pues ayer la doctora Bendaño hablaba que la autoidentidad pues constaba así, de que uno mismo se reconoce, pero también la comunidad se reconoce, ¿no? Entonces, para aquellos que se dicen Rastafari en título personal, pues de algún modo están dejando de lado a las comunidades que existen, ¿no? Que están viviendo procesos organizativos, que están viviendo marginación, exclusión, que estamos siendo discriminados, hemos pisado ministerios públicos, cárceles, hemos enfrentado juicios, ¿por qué? Por nuestra apariencia, por nuestra fe de vida, por nuestras costumbres. Entonces, pues esa es la voz que traemos, ¿no? No nos cerramos, estamos abiertos, pero sí es como enviar un saludo a todos los pueblos y decir aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, nos estamos organizando, sabemos el proceso en el que se está llevando el pueblo y nosotros, pues como lo dijo el hermano, nos reconocemos como negros, nos reconocemos como afroascendientes y somos Rastafari. Entonces, sí, si en el censo hay que decir somos afrodescendientes, somos afrodescendientes, ¿no? Como dice el hermano, no nos choca en el entendido que aquí con los hermanos, con las hermanas, sabemos que la hermana es negra, sabemos que el hermano es moreno, pero que tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer unidad, que es el principio básico, ¿no? De todos los africanos, recordar que la desorganización ha sido la mayor arma que Occidente ha utilizado para la gente negra, ¿no? Y hoy lo vemos nuevamente, si nos estamos peleando en que somos afromexicanos, negros, entender, ¿no? Que como decían los hermanos, unos vienen, las voces de los pueblos tienen que ser escuchadas principalmente, para que eso se logre y nosotros pues compartimos eso. Nosotros somos la gente Rastafari, no es Rastafarismo, no son los Rastafaris, somos la gente Rastafari, es la hermana Rastafari, el hermano Rastafari, ¿no? Y aquí estamos haciendo la fuerza, estamos organizándonos y pues todo el poder para la gente. Ahí le hay. Gracias. Gracias jóvenes, gracias por su ponencia. Ya nada más para concluir, aunado a lo que preguntó aquí la compañera de qué es Rastafari, nosotros más que decir qué es Rastafari, nosotros decimos quién es Rastafari, ¿no? Porque si traducimos la palabra a unos términos de esta lengua, Rastafari es traducido como cabeza de la creación, eso significa en su forma literal la palabra Rastafari, pero pues Rastafari es más allá que sólo un concepto o la propia figura del emperador Aile Selassie, ¿no? Este es un movimiento que de los 87 años que lleva fundado, este movimiento ha abarcado gran parte del mundo, ¿no? Con esta ideología usted puede viajar a casi cualquier parte del mundo y encontrar gente Rastafari que se guía y se basa sobre los mismos fundamentos y principios que traemos en este momento la gente Rastafari aquí en México. Entonces, eso es lo que hace que nuestro pueblo sea grande porque vamos hablando bajo una sola voz y esa es la voz de Rastafari, su majestad imperial. Él le da ahí, Selassie ahí ya, Rastafari.